14 de octubre del año 2013, desde Buena Mañana nos siguen fumigando. Otro químico lanzado desde una aeronave. Como todos los días, no hay ninguna noticia, esto ya es el pan nuestro de cada día. Nos habían dado una tregua en el mes de agosto y seguimos, prácticamente todo lo que llevamos de año, si sacamos la media, más días fumigados que con cielos limpios y despejados. Nos ha metido aquí en una guerra, nosotros sin comérnoslo ni bebérnoslo, nos vemos implicados en ella y nos ha tocado el pelotón de los chiflados. Ya me dirás tú. Y lo tenemos crudo, como no empecemos a colaborar, lo tenemos muy crudo. Vamos un poquito cada uno de independientes y cada uno por nuestro lado, ya hay que hacer algo y vamos a hacer, y lo que podemos hacer es meter la pata hasta el fondo. Haciendo muy poquito, se puede romper mucho de lo que hay hecho. Ahora estamos todos con el tema de que hay que despertar al vecino y contarle el tema y que se entere de que ahí se entráis. Y sí, está muy bien que se entere de que nos fumigan, porque si ya empezamos con los palabras, pues nos perdemos. Ya perdemos al vecino y al que sea. Y está muy bien que todo el mundo se entere de que hay fumigaciones aéreas clandestinas, pero ¿y cuándo dejen de ser clandestinas? Si despertamos a la gente, le decimos que nos fumigan y el enemigo les dice, ¿no? Si es que es por vuestro bien común. Esto va a ser para que no llegue el día del fin del mundo. Porque si no fumigamos, con el CO2 del ambiente y la punición y todo lo que habéis hecho los humanos, que sois malísimos, que os habéis cargado el mundo. Si fumigar es para repararlo. Y ya está. Ya lo saben todos. Y no hemos arreglado nada. Tenemos que sincronizarnos. Y sintonizarnos. Mira. Esta foto también es de hoy, del satélite. Vamos, que... Que nos fumigan. Está clarísimo el que quiera ver lo que abra los ojos y el que no quiera ver lo que no los abra. Y los que los tenemos abiertos, pues, abramos los brazos y abracémoslos. No vale con abrir los ojos. Así que os toca arrimar el hombro y... Y empezar a enviar vuestras alertas. Y, sobre todo, firmar. Y buscar gente que firme. Llevaros unos impresos. Y recoger firmas. Y vais a dar... Un dríptico por la calle, pues, recogeré la firma al que la habéis comido a la cabeza. No sé. Un poquito... Un poquito hay que empujar del carro. Bien, amigos. Un día más. Seguimos adelante. Unbrante. 스� scrimas. Kapли. Lo que hay que bebe. Pasé un trozo que nos protege el rame del día. Un plato. Seguimos adelante. Unep! Un plato. Esador. La boca. Debe ar ver... A ver... Debe ar. Debe ar. Debe ar. Debe ar. Debe ar. Es trad using. Debe ar. Debe ar. Debe ar. Debe ar. Debe ar.